Música Estamos sábado, estamos en Amarra Esta es la costa del Mar Negro Aquí estábamos bien cansados, ayer llegamos a las 3 de la mañana Este fue nuestro hotel Queremos alquilar unas bicicletas que están ahí Tal vez todo va a pasar Estamos por subir Estamos por... ¿Listos? Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.